Hoy que nació el motivo Cuánto esperar por un amor que me hiciera vibrar Alguien que supiera amar Cuánto esperar del sueño una realidad Hoy arribó, finalmente se decidió Y a las puertas de mi corazón La mano del amor tocó Me descubrió Y aquella vez que te burlaste de mí Que me dijiste no sería feliz No fue así Te equivocaste esta vez El amor ha llegado con tanta pureza Como la de una primera vez El amor ha besado mis labios sedientos Nunca habían sido amados así Y cada día soy más feliz Me siento realizado al fin El amor llegó Llenando aquel vacío en mí Llegó Dilo coro, dilo coro Llegó el amor Fiel Llegó el amor Llegó el amor Para quedarse aquí en mi vida Llegó el amor Alumbrando el camino a mis sentimientos Oye, es mi luz divina Llegó el amor Yo la quiero a mi manera Llegó el amor Lo grito al mundo Soy muy feliz Llegó el amor Cuida tu lengua larga Déjanos en paz Llegó el amor Pues cada día la quiero un poquito más Oiga Llegó Llegó el amor Llegó el amor Llegó el amor Llegó el amor Se ha llegado un amor a mi vida Que hoy me hace muy feliz Yo que nunca fui consciente Que existiera por ahí Somos dos en uno solo Nunca había sentido así No busco aquel fuego De un momento ciego Mi sueño he realizado El amor ha llegado Con tanta pureza como la de una primera vez El amor ha besado mis labios sedientos Nunca habían sido amados así Y cada día soy más feliz Me siento realizado al fin El amor llegó llenando aquel vacío en mí